Ahí lo tiene ahora. Al este del condado en Dulura se registra un gran despliegue policial ante reportes preliminares de que la vida de un agente de la patrulla fronteriza presuntamente estuvo en peligro. El oficial habría estado muy cerca de los disparos con arma larga al patrullar la zona rural cerca de la frontera. Las imágenes aéreas que tiene en pantalla captaron unidades de agentes federales, incluyendo un helicóptero del Departamento de Seguridad Nacional, así como oficiales del Aguacil de San Diego y policías municipales. No se reportaron heridos. Conforme tengamos más información, se la haremos llegar.